La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, E.C. Rodríguez, sostuvo una reunión con los integrantes del Comité de Víctimas de la Guarimba. Aseguró que tras dicho encuentro, las partes acordaron evaluar un proceso de reparación y atención directa hacia las personas afectadas. La también titular de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz y Tranquilidad Pública del organismo constituyente, indicó que estas acciones forman parte de la línea estratégica del Gobierno Nacional en la reunificación, reconciliación y pacificación nacional. Aseguró que durante el encuentro se escucharon recomendaciones a favor de las víctimas directas de la violencia política y de sus familiares, tras lo cual la Comisión de la Verdad expondrá en los próximos días una serie de medidas y acciones. La reunión se llevó a cabo en la Casa Amarilla y contó con la presencia del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Daboy y funcionarios del Ministerio Público.